Habíamos develado el plan intervencionista contra Venezuela, ya decidido por el país hegemón de esta organización y de esta región, que ha activado sus brazos ejecutores, siendo el secretario general una de sus principales fichas. Sabemos que los falsos supuestos que han tratado de forjar para incriminar y condenar a Venezuela en una especie de linchamiento mediático-diplomático. El presidente Maduro lo ha catalogado como el Tribunal de la Inquisición para procesar y juzgar a Venezuela sin ningún tipo de defensa. Ha pasado la OEA del Ministerio de Colonia al Tribunal de la Inquisición. La desesperación de quienes adelantan la vulgar intervención contra mi país han llegado realmente a unos límites inauditos, insólitos. Protagonizando, sin duda alguna, una dantesca escena sin precedentes. Ocurrió el lunes 3 de abril. Ya el canciller Wanakuni ha hecho una exposición técnico-jurídica sin adentrarse a posicionamientos políticos o ideológicos de lo que aquí ocurrió ese día. Un grupo de gobiernos decidieron subvertir y quebrantar el orden interno de la Organización de los Estados Americanos. Sustituyendo en un solo acto al presidente y vicepresidente legítimo del Consejo Permanente correspondiendo a Bolivia y Haití respectivamente. Sin que ocurriesen los supuestos derechos para sustituir a la persona del presidente y vicepresidente del Consejo Permanente. Se encontraban en este mismo edificio. Es un hecho sin precedentes en la historia de esta organización, que ya con esto cuenta con otro bochornoso capítulo del más grotesco intervencionismo. ¿Con qué razón y para qué se violentó la institucionalidad de la OEA? Hace una semana nos referíamos a la pertinencia y a la vigencia sobre pertenecer a esta organización dado el oscuro historial vejatorio contra la dignidad de los pueblos. Dicha usurpación de funciones estuvo precedida de irrespetuosa, racista, clasista y vulgar expresiones a ambos representantes de Bolivia y de Haití para que se llevase a cabo un Consejo Permanente a todas luces violatorio del principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, de igualdad soberana de los Estados, entre otros. Fracasados sus intentos decidieron sin estupor asaltar la institucionalidad y llevar adelante un Consejo Permanente de facto con un llamado presidente interino, así designado por el secretario de esta organización, en las propias narices de su legítimo presidente. Hoy aquí también presente y saludo que esté presidiendo este válido Consejo Permanente. Un grave fraude jurídico y procesal había ocurrido pisoteando las normas, principios y fundamentos de la OEA y del derecho internacional. No existe, escúchese bien, no existe en la historia del multilateralismo precedente de esta naturaleza. Los aires golpistas arrancaron en la Patagonia, similar proceder mostraban en Mercosur contra Venezuela, quedando más que en evidencia el contubernio y el concierto para delinquir y vulnerar la soberanía de un país hermano de esta región. La historia cuenta en el mundo con tristes experiencias, donde organizaciones regionales han servido a la mesa para intervenir e invadir países. En este grotesco día, una funcionaria de origen multilateralista, devenida menos en su rol con responsabilidades internacionales, mostró su verdadera intención contra Venezuela, el tutelaje internacional. Repudio y protesto enérgicamente a esta funcionaria que desconoció y quebrantó todo el Estado de Derecho Internacional con sus atrevidas pretensiones y declaraciones sobre Venezuela. Para que no quede duda, yo voy a mostrar aquí textualmente lo que dijo esta funcionaria. Yo tengo mandato de todos los cancilleres del Mercosur de representar al Mercosur en el marco de la OEA. Esto es algo inédito, es verdad que es algo inédito. Así que vamos a plantear acá la perspectiva del Mercosur, porque nos parece que es necesario un tutelaje. ¿Dónde queda el Estado de Derecho Internacional? ¿Dónde quedan los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas cuando un grupo de países o un país se arroga el derecho de tutelar e intervenir a un país? En este cometido transgresor de la institucionalidad de la OEA están intenciones, maliciosas en algunos casos por ser criminosas, tales como derrocar un gobierno constitucional, promover procesos de intervención, destruir a la propia OEA poniéndola al servicio del hegemón. Intenciones que eliminan la oportunidad de contar con un espacio regional para el mutuo entendimiento y el bienestar colectivo, como bien lo señaló el canciller Banacuni. Un espacio que respete siempre los principios del derecho internacional público que tanto han costado a la humanidad y que se han erigido como barreras infranqueables ante la historia de atropellos, sujeciones, intervencionismo, invasiones y cuantas formas lesivas de la paz, la cooperación y la buena vecindad se han querido imponer. Son inadmisibles tanto la sesión como la resolución del 3 de abril de 2017, las cuales son la evidencia de un gravísimo fraude procesal y forjamiento delictivo de una situación jurídica inexistente contra un Estado miembro, al pretender enmarcarse la aplicación de la Carta Interamericana Democrática en una resolución subvirtiendo la votación necesaria. Tamaña vulgaridad han cometido quienes mediante maniobras pretendieron mostrar una supuesta activación de la Carta contra Venezuela, sustentada en el inexistente supuesto de quebrantamiento del orden constitucional en Venezuela y de un fraude consensual. Venezuela desconoce esa sesión de facto, es inadmisible, inválida y además carece de objeto y legitimación. Sus fallas de origen ilícitas la impregnan de nulidad absoluta. Nótese que la convocatoria sobre la situación de Venezuela, ya de por sí etérea, abstracta, indefinida, sin objeto jurídico válido y sin contar con el consentimiento del Estado concernido, la presentan 20 Estados. Pero la resolución encapsulada la presentan 13 gobiernos, nada más, que finalmente contó con el apoyo de 17 gobiernos. Pero además, a cuál resolución nos referimos. Jamás en la historia se podría entender que se ha aprobado con apenas 17 votos una resolución en esta organización. Una versión circuló formalmente el 31 de marzo. Esta fue la versión que circuló. Una versión que fue y apareció súbitamente en el marco de esa sesión de facto que fue la que se aprobó. Yo le hablo a los países, a los representantes que conocen bien de fondo el funcionamiento de esta organización. Díganme ustedes si no se han violentado todas las normas, reglamento, instructivo que rigen cómo debe proceder este órgano, este Consejo Permanente. Pero es que además tenemos la foto en pantalla de que la resolución que se estaba mostrando a los representantes del Consejo de Factos no eran las mismas que se aprobó finalmente bajo un consenso fraudulento. Que no lo reconocemos como consenso y no lo reconocemos ni la resolución ni la convocatoria a ese Consejo de Factos. Es significativo que en el primer párrafo preambular de la resolución de la Asamblea General que adoptó la Carta Democrática, se afirma que uno de los propósitos de esta organización es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. En Venezuela, como ustedes bien saben, la democracia representativa convive y además ha progresado a la democracia participativa. Democracia que no está contemplada en los reglamentos y en los fundamentos de esta organización cuando los representantes del pueblo tenemos que ceñirnos a su mandato, tenemos que ceñirnos a sus intenciones y a su destino. No deja de sorprender que los patrocinadores del proyecto se erijan en intérpretes infalibles del orden constitucional venezolano, arrogándose ellos el control de las decisiones e interpretaciones que sólo corresponden a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Pero aún sorprende más que lo hagan una vez que la misma sala a la que se imputa el incumplimiento de la ley ha aclarado mediante sentencias el alcance de decisiones anteriores, señalando expresamente que no cabe en absoluto interpretar estas como un desconocimiento de las competencias del Parlamento y reiterando su respeto a las inmunidades y privilegios parlamentarios. Lo menos que cabe decir, pues, de la declaración que es premisa de la parte resolutoria es que es anacrónica y oculta de mala fe, hechos sobrevenidos con el fin de continuar con su proyecto injerencista e intervencionista. El sistema constitucional venezolano cuenta con sus propios mecanismos para resolver los conflictos entre sus ramas del poder público y estos han funcionado rápida y eficazmente. Más bien, es potestad del gobierno de Venezuela invocar la carta para frenar los intentos golpistas de unos factores violentos y extremistas que desde el Parlamento pretenden derrocar al gobierno legítimo y constitucional de Venezuela. En Venezuela, y esta información quiero compartirla con aquellos gobiernos que realmente creen en la institucionalidad, que realmente creen en el principio de no intervención, que creen realmente en el principio de soberanía absoluta de los estados y que creen en la igualdad jurídica de los estados. Quiero compartir cómo se distribuye el poder público nacional en Venezuela. Artículo 136 de la Constitución de la República. El poder público se distribuye entre el poder municipal, el poder estadal y el poder nacional. El poder público nacional, atención, se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, poder ciudadano y poder electoral. Venezuela cuenta en su poder público nacional con cinco ramas de distribución de ese poder. Cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que compete su ejercicio deben colaborar entre sí en la realización de los fines del Estado. En enero de 2016 se desequilibró el ejercicio y control del poder público nacional debido a que factores de oposición se dedicaron al derrocamiento del gobierno, olvidando el mandato de sus electores. La oposición desde el primer día determinó que en seis meses saldrían del gobierno constitucional. Yo quiero pedir aquí apenas una muestra. Ayer un diputado de una facción extremista, violenta, antidemocrática en Venezuela, nuevamente declara cuáles son sus intenciones como parlamentario. Pertenece al partido Voluntad Popular, que como bien habíamos demostrado con pruebas contundentes hace apenas una semana, es el partido a quien el secretario general de esta organización le ha dado beligerancia y apoyo logístico para que cometa sus actos de desestabilización en Venezuela. En ese video dice expresamente que ellos están allí para salir del gobierno. Por favor. Este es el diputado Freddy Guevara, de Voluntad Popular. A mí me eligieron para sacar a esta gente. Por favor deten a este maldito gobierno como lo llamó ayer. A mí me eligieron para sacar a esta gente. Yo pregunto, aquí hay países con regímenes parlamentarios, si la función de un parlamento es derrocar a un gobierno, si la función de un parlamento es derrocar al gobierno, al Ejecutivo Nacional. Es que es el espíritu de un parlamento hasta donde yo entendía, y así está contemplado en las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, un parlamento es para legislar leyes, un parlamento es para coadyuvar en los altos fines del Estado, en conjunto con el resto de las ramas del poder público nacional. Es esto lo que ha generado un verdadero desequilibrio y un conflicto entre las ramas del poder público. Jamás, jamás puede ser un mandato constitucional derrocar un gobierno. Jamás puede ser un mandato de un parlamento derrocar un gobierno. Eso es más bien un propósito delictivo. En todos los sistemas jurídicos del mundo, las acciones de derrocamiento son delitos gravísimos, sancionados con las penas más altas, usualmente los más graves después del homicidio. Es vital entender que los conflictos entre poderes son parte del juego democrático que se dirime con los propios mecanismos constitucionales. Por sí mismo no puede calificarse como grave alteración del orden constitucional. Al contrario, debe tratársele como lo que es, un conflicto natural de poderes entre ramas de los poderes públicos. Es eso lo adecuado. Es eso lo contemplado además en nuestro sistema constitucional. ¿Y qué ha hecho el gobierno del presidente Maduro? Lo que la ley le ordena, lo que las leyes de Venezuela le ordenan, acudir al camino constitucional y democrático dispuesto por la Constitución, que no es otro que el control de la constitucionalidad de los actos de los poderes públicos, en este caso de la Asamblea Nacional, cuyo ejercicio compete a la sala constitucional. El sistema constitucional venezolano contiene mecanismos de tutela y autotutela de los actos del poder público conforme a la Constitución. Y el control concentrado de la constitucionalidad corresponde a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En fecha 31 de marzo, mientras muchos se alegraban con mala intención del conflicto de poderes que se había presentado en Venezuela, porque pensaban que había llegado la hora definitivamente de dar el golpe en nuestro país, el jefe de Estado, ustedes saben que en Venezuela el jefe de Estado es además también jefe de gobierno, activó el artículo 323 de nuestra Constitución. Leo, el Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del poder público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la Nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico. A tales efectos le corresponde también establecer el concepto estratégico de la Nación. Presidido por el Presidente de la República, lo conforma el Vicepresidente, el Presidente de la Asamblea Nacional, aquí yo traigo la convocatoria debida que se hizo al Presidente de la Asamblea Nacional para que participara legítimamente en el Consejo de Defensa de la Nación y en su actitud y en su acción por derrocar al Gobierno Nacional, no asistieron. Eso lo debe conocer este foro. El papel que juegan los diputados apoyados por el Secretario de esta organización para derrocar al Gobierno Constitucional ilegítimo de Venezuela. Esta situación de conflicto entre ramas del poder público es una situación que ha acontecido y acontece en todo el mundo y la fortaleza de las democracias constitucionales como la venezolana disponen de los medios para superarla como en efecto lo ha hecho. Yo quiero referirme a casos, por dar un ejemplo, el país hegemón de esta organización. En el período comprendido entre 1973 y 2013, han ocurrido 18 gritos. Es decir, se ha cortado la acción del Ejecutivo por la acción y la tranca de las decisiones por parte del Congreso. En 1976, siendo Presidente Gerald Ford, se detuvo las decisiones de este Estado durante 10 días. En 1977, ocurrió lo mismo a Jimmy Carter por 12 días. En 1977, igualmente a Jimmy Carter por 8 días. En 1977, Presidente Jimmy Carter, 8 días. En 1978, también Presidente Jimmy Carter, 18 días. En 1979, Presidente Jimmy Carter, 12 días. En 1981, Presidente Ronald Reagan, 2 días. En 1982, Presidente Ronald Reagan, 1 día. En 1982, Presidente Ronald Reagan, 3 días. En 1983, Presidente Ronald Reagan, 3 días. En 1984, Presidente Ronald Reagan, 2 días. En 1984, Presidente Ronald Reagan, 1 día. En 1986, Presidente Ronald Reagan, un día, y etcétera, 18 veces. Y jamás se le consideró como alteración grave del orden constitucional de este país, quizá porque el secretario general para la época no era el señor Luis Almagro. Tal discrepancia entre las ramas del poder público insertada en un contexto de amenazas donde factores foráneos compilan sistemáticamente contra el modelo bolivariano, afecta la paz de nuestra república. ¿Qué hizo la OEA? Considerar un conflicto de poderes en Venezuela, como suele ocurrir naturalmente en cualquier país, considerarlo la justificación para acechar e intervenir en nuestra patria. ¿Y a qué sirvió esto? Lo habíamos prevenido acá. Desde acá se alentaba a los factores extremistas en Venezuela para que no se sentaran a dialogar, para que fueran a las calles a generar violencia, para que fueran a las calles a generar terror y a derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Eso pasó apenas ayer en Venezuela, cuando la oposición, envalentonada por la supuesta aplicación de la Carta Democrática, como erróneamente han declarado algunos representantes permanentes y el secretario de esta organización, salieron a las calles con violencia para poner en peligro la vida de millones de venezolanos y su modelo político de respeto a los derechos humanos. ¿Y qué tuiteó el secretario general de esta organización? Condenó. Aquí está. Y yo hice una comparación. Ayer el señor Almagro condena enérgica de la brutal represión en Venezuela contra los manifestantes. Debe ser que no ha visto los videos. Debe ser que no ha visto la foto. Pero ¿cuándo? Ocurrió hace menos una semana en Paraguay. Se incendió el Congreso de ese país, el Parlamento de ese país. Asesinaron a un diputado. ¿Qué dijo el secretario de esta organización? Llamo a la paz cívica en Paraguay. Es lo que corresponde, oye. Llamar a la paz, no a la confrontación. Y expreso pesar por muerte de dirigente político, Rodrigo Quintana. Comunicado aquí. ¿Y así? Ya. Chao. Chao, Paraguay. Estamos acosando a Venezuela. Estamos hostigando a Venezuela, que no se parece ni siquiera en mínimas proporciones de las terribles realidades que se viven en otros países de esta región. Yo quiero aquí citar a Emiliano Zapata, ya que hoy estamos en el Día de México. Muchos de ellos por complacer a tiranos, por un cuñado de monedas, o por cohecho, o soborno. Señor Presidente, estoy solicitando punto de orden. Tenemos una solicitud de punto de orden, por favor. Paraguay. Quiero hacerle saber a la Canciller de que el punto al que está alegando ya fue suficientemente aclarado en la sesión del día lunes. Mi país, señora Canciller, se somete a la escrutina internacional en todas las instancias. Muy a diferencia del suyo. Y a lo que usted hace referencia, está en instancia nuestra, local. En este momento se está desarrollando un diálogo entre el señor Presidente de la República, el Presidente del Senado y todas las fuerzas políticas en el seno de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Así es que, por favor, mida sus palabras. Gracias. Continúa Venezuela, por favor. La verdad es que yo lo único que he leído, un tuit del Secretario General, tendría que insultarlo a él. Usted es propicia a cualquier intervención de Venezuela empezar a pegar gritos. No entendemos. Yo creo que hay que bajar un poco la histeria y ser racionales. Hemos leído un tuit del Secretario General de esta organización. Pero usted ha hecho y ha aportado elementos muy importantes. Usted ha dicho que esta situación que se ha presentado lamentablemente en Paraguay está en las instancias locales y está en las instancias nacionales. Es justamente lo que yo estoy ilustrando y lo que yo estoy solicitando. Porque Venezuela no está bajo el tutelaje de nadie, de ninguna comunidad internacional ni de ningún país de esta región. Así que yo también le pido respeto a usted. Voy a citar a Emiliano Zapata. Muchos de ellos, por complacer a tiranos, por un puñado de monedas o por cohecho o soborno, están traicionando y derramando la sangre de sus hermanos. Yo exijo aquí que cese la pretensión de intervenir a Venezuela. Yo exijo aquí que cese las acciones para promover el golpe de Estado en Venezuela. Y yo exijo acá que cesen las acciones para promover la confrontación entre hermanos venezolanos y venezolanas. Yo quiero mostrar algunas láminas y videos de la violencia ocurrida ayer. Lo que el Secretario ha llamado la represión a los manifestantes. Por favor. Voy a mostrar. Aquí están los manifestantes atacando a las fuerzas de la seguridad ciudadana. Aquí están los manifestantes atacando a representantes de la Guardia Nacional Bolivariana. Todas mujeres, por cierto. Ahí hay un video. Estos son los manifestantes pacíficos de los que habla el Secretario de esta organización. Ahí están. Yo quisiera saber en qué país se permite la violencia en las calles y que no actúe en las fuerzas de seguridad ciudadana. Y las fuerzas de seguridad ciudadana en Venezuela actuaron para contener, para contener que la violencia no se esparza por las calles. Pero usted apoya la violencia. Cese ya. Saque sus manos de Venezuela. Saque sus manos que no las quiero categorizar. Pero saque sus manos de Venezuela. De una buena vez. Aquí están los manifestantes pacíficos del señor Almagro. Aquí están. Atacando a la fuerza de la seguridad ciudadana. Aquí están los manifestantes pacíficos. Humildes trabajadores que fueron secuestrados por los manifestantes pacíficos. Esto es un tuit que hace para CNN el diputado Freddy Guevara, de Voluntad Popular. Un colega, un partizano del señor Almagro, haciendo un drama para las cámaras. Pero en realidad la señorita está ahora posando. Posando. Con la fuerza de la seguridad ciudadana. Aquí está. Esto es lo que usted dice que es brutalmente condenar las agresiones a los manifestantes. Ahí está un video donde le quitan un arma a un guardia nacional de Venezuela. Los manifestantes pacíficos. Ahí le quitan el fusil. Mira, le quitan el fusil. Amenaza con golpear al guardia. Esa es la represión que usted está condenando en Venezuela. Qué catadura, la verdad. Qué catadura está. Lanzan el fusil. Juegan con el fusil. Yo quiero saber cómo hacen ustedes en sus países para contener la violencia. Para contener estos actos. Ahí está. Lo lanzan el fusil. Búrlese, señor secretario. Búrlese, porque usted es un descarado. Búrlese. Pero yo también quiero mostrar, al tiempo que pasaba esto en alguna zona de Caracas, grupos muy reducidos, pero que generan violencia, apoyados por el secretario de esta organización. Al tiempo que ocurría eso, había una concentración gigantesca en rechazo al intervencionismo de Almagro, en rechazo al intervencionismo de la Organización de Estados Americanos. Aquí está la organización. Esto sí es una concentración pacífica. Esto es una concentración de un pueblo que sale a defender la independencia y la soberanía de Venezuela. Esto fue lo que ocurrió ayer. Comparen. ¿Dónde están los manifestantes pacíficos? Comparen. El presidente Maduro, recibido por el pueblo de un estado llanero, en el sur. Esos sí son los manifestantes pacíficos. Y lo que siempre va a ocurrir en Venezuela, triunfar la paz. Porque afortunadamente, nuestro sistema constitucional contempla mecanismos de tutela, de autotutela, para preservar la estabilidad, para preservar la integridad, para preservar la paz. Y en eso está inspirado el modelo de la revolución bolivariana. Es nuestra máxima responsabilidad preservar la paz de nuestro país, por encima de las acciones golpistas dirigidas desde este centro. Que no debe ser la naturaleza de esta organización. Muy bien señalado por el canciller Guanacuni. Excelentemente bien señalado. Esto debe ser un foro para el diálogo. Ya lo había dicho el presidente Correa. ¿Qué sentido tiene la OEA si tenemos la CELAC? Y se respondía, bueno, quizá puede ser un foro para el diálogo con los países del norte. Pero no parece un foro para el diálogo. Es un foro para acosar a países. Es un foro para intervenir países. Eso es lo que quedó demostrado y evidenciado en todas las acciones que han venido cometiendo, pero que el día lunes 3 de abril tuvo realmente una expresión muy grotesca de lo que pueden llegar a ser con su afán y su obsesión y su odio por intervenir a mi país. Yo quiero decir con nuestro padre Pablo Neruda, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Y quiero también esta carta que le envía nuestro libertador Simón Bolívar al señor Irving, agente del gobierno de los Estados Unidos en 1818. Quiero dedicársela al señor Almagro. Protesto a usted, no permitiré que se ultraje ni desprecie al gobierno y los derechos de Venezuela. Defendiéndolos contra la España, ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda, ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela, combatir contra España, que contra el mundo entero, si todo el mundo lo ofende. Dirigida a usted, nuevo señor Irving de esta organización. La patria de Bolívar y Chávez no se rinde ni se vende. El pueblo valiente de Venezuela está de pie contra el intervencionismo. Gloria al bravo pueblo. Muchas gracias. 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 Gracias.